Hola amigos sean bienvenidos a lo que es la finalización de la temporada 34 Como ustedes saben en esta temporada se juguió lo que es el todo el nombre Creo que se quedó tal cual como en la temporada pasada que era la temporada 33 Pero pues ha concluido esta temporada como ustedes pueden ver Nosotros ocupamos la posición de experto rango 1 O sea nos quedamos en cuarto lugar Ya ayer por la noche ya no hubo lo que son doqueos O sea que hayan castigado algunas alianzas Si hubo pero creo que fue a partir de platino 2 para abajo Ya no hubo ahora si que doqueos de platino 1 para arriba No hubo absolutamente nadie Así que las posiciones que habían ocupado todas estas alianzas se mantuvieron Y pues muchas felicidades para GT40 Nuevamente ellos quedaron en quinto lugar En primer lugar Por quinta ocasión Ellos van a recibir lo que es este título que yo ya tengo Que es el campeón de guerra defensor Eso lo obtienes cuando ya consigues 5 veces el título de War Champion Muchísimas felicidades Felicidades para el segundo lugar XK9 y D69 para el tercer puesto Y bueno chavos Ya reclamé lo que son los premios de lo que es la temporada Ok ya los reclamé Agarré lo que es el catalizador místico de 5 estrellas porque nada más tenía 1 Ok tengo ya 80.000 esquirlas de 6 estrellas que son ya guardadas Un momento ahora se los muestro lo que pasa que me está fallando el cable Y bueno como pueden ver aquí 80.000 esquirlas de 6 estrellas guardadas No voy a abrir los cristales ¿Por qué? Porque voy a esperar a que se actualice el feature Ok Tengo entendido que en el próximo cristal destacado va a estar Scorpion Más que nada por eso es que lo quiero abrir Me quiero esperar por Scorpion Y aparte porque Omega Sentinela pues va a estar garantizada ¿no? En el próximo destacado Bueno no garantizada pero va a estar ahí Y pues me serviría para incrementar todavía más mi prestigio Por eso es que no vamos a abrir esos cristales Vamos a abrir solamente un cristalito de 6 estrellas nexo Y voy a reclamar lo que es en la otra cuenta Que estábamos en la Jedi Assassin pequeña Los premios que hayamos conseguido en Platino 4 tengo entendido Y pues bueno vamos a ver que tal nos va con este cristal nexo El único cristalito que me tengo permitido abrir Me gustaría abrir más Me gustaría pero estamos guardando para el siguiente feature Que va a ser en poco más de un mes Así que pues vamos a ver que nos dan aquí Podría abrir los premios de MIBR Pero también voy a guardar en esa cuenta chavos Así que pues para no cambiar tanto de cuenta Bueno Ok Pues es una pena El cristal fue muy malo Ya tengo a Hulkbuster De hecho lo tengo en rango 3 A Bishop lo tengo en rango 1 O rango 2 creo Me gustaría la singularidad para Bishop Pero King Groot es nuevo chavos Así que yo siempre Estoy agradecido con luchadores nuevos Porque Pues eso ayuda para conseguir más puntos en arena Ay que feo estuvo este cristal chavos Que feo estuvo este cristal Creo que si es lo único que tenemos para abrir Y pues si Bueno vamos a pasar ahora A la cuenta de Jedi Assassins Pequeña Y bueno chavos Ya estamos aquí En la cuenta de La alianza Jedi Assassins Pero la pequeña Ok Que futuramente Está en nuestros planes Que esta alianza se vuelva la principal Ya he explicado los motivos En muchas ocasiones Y bueno aquí Obtuvimos lo que es la posición 320 Platino 4 No encontramos guerra La última Se nos olvidó enlistarnos Pero pues Ultimamente si ganábamos O perdíamos Íbamos a quedar en Platino 4 Ya no había manera de que Pudiéramos subir Y pues a Reclamar Lo que son Los premios Va a estar un poco complicado Encontrarlos Creo que están hasta aquí abajo Aquí está Muy bien Estos son los premios Por haber Conseguido el Platino 4 En esta temporada Vamos a abrir aquí Si los cristales De hecho esta cuenta La voy a dejar de utilizar Prácticamente Porque tenemos Otros planes Chavos Tenemos otros planes Bueno vamos a formar El Cata Hábil Eh bueno Les voy a mencionando Tenemos otros planes Esta temporada En esta alianza pequeña Yidai Assassins Vamos a intentar Conseguir como mínimo Platino 1 Eh vamos a Conseguir ese grado 1 Porque actualmente Ocupamos El Grado 4 Ya estábamos Creo que en grado 3 Pero terminamos Bajando Yo creo que si lo vamos A poder conseguir Eh Los detalles En dado caso Que se quisieran unir Ya saben que va a ser Una alianza pues Un poco más Enfocada Entonces vamos a necesitar Como mínimo Eh gente que Tal vez ya tenga Rango 4 En En su perfil Ya sea Un rango 4 Dos rango 4 Eh Va a haber uno que otro Que todavía van a tener Puros rango 3 Pero Eh Buscamos más que nada Gente que sea muy hábil Así que Pues bueno Vamos a abrir los cristales Chavos Tenemos dos para abrir Eh Podría abrir Nexo Pero La verdad Pues esta cuenta Ya casi no la vamos a usar Entonces Vamos a abrir Dos cristales De 6 estrellas Normales Chavos Vamos a ver Que nos dan A ver si aquí Tenemos un poquito Más de suerte ¿Se imaginan Conseguir a fantasma? Y duplicarla Hola Chaval Mira nomás Mira nomás Lo que nos dieron Chavos Shang-Chi De 6 Y lo podríamos subir A A rango 3 Porque vieron que Completé mi cata Ávil No te puedo creer Eh Shang-Chi No me lo esperaba Uf Ojalá Ese me lo hubiesen dado En la cuenta de MIBR Chavos Ay Ahí dije No Me iba a cagar Demasiado Imagínense Que me hubiesen dado También a fantasma Nombre Bueno Eh Nada mal Nada mal No tenemos muchos Luchadores de 6 En esta cuenta De hecho Vamos a mostrárselos Son muy pocos Eh La mayoría de los luchadores De 6 estrellas Que tengo aquí Son viejitos No No tengo de los nuevos De hecho el más nuevo Podría decirse que Shang-Chi ahorita Eh Lo más seguro Lo termine subiendo Y Pues bueno chavos Para que No se queden Sin Con las ganas De que no abrimos Muchos cristales Voy a pasar A la cuenta De MIBR Para Abrir El cristal nexo Que también nos Van a dar En esa cuenta Creo Así que Pues bueno Ahora vengo Y bueno chavos Regresamos Nuevamente Ahora en la cuenta De MIBR Desgraciadamente Chavos No pudimos Subir Como les había Mencionado Cuando estábamos En la cuenta Principal Eh No hubo Doqueos Y más que nada Yo quería Doqueos Pero no tanto Por la alianza Principal Sino por esta alianza Porque vean Nada más En qué posición Quedamos chavos Quedamos en Platino 1 Rango 1 Estuvimos A una posición De poder quedar En master Si vean nada más Por cuantos puntos Chavos Se van a ir para atrás Teníamos 16 millones 933 mil 520 puntos Y el último lugar De experto 16 millones 935 mil 760 puntos Menos de 3 mil puntos Chavos De diferencia Mucho menos De 3 mil puntos Nos separaron Del master En esta ocasión Es una pena Ni modo Pero pues Los premios De platino 1 Siguen siendo buenos No son malos En esta cuenta También Tal cual Como en la cuenta Principal Estoy guardando Recursos Para Abrir Los cristales Destacados En las En el siguiente Feature Que va a salir Entonces Ya tenemos 23 mil guardados Pero vamos a abrir Lo que es el cristal Nexo de 6 estrellas Ok Todavía no somos Parangones En esta cuenta Todavía no se Que voy a subir Pero Los cristales Perdón Los fragmentos Mutantes Siempre son bienvenidos Porque Tenemos bastantes Luchadores Para subir Bueno Tengo apocalipsis A discordia Arcángel No se si lo tengo Cuál me convendría Más Nimrod Nimrod Ya lo tengo En rango 3 Podría ser El próximo Rango 4 Wey Espero que no tengo Ningún kata Creo que me voy a ir Por tecno De hecho De hecho Podemos conseguir Dos katas Voy a Agarrar otro Tecno Para formar Y Ok Ya formamos Uno Ahora vamos a ver Cuál está más cerca No El mutante Ni de pedo Si Va a tener que ser El místico Vamos a abrir Por el místico Chavos Así lo formamos Ya vamos a tener Dos Un místico Un tecno Acercándonos Un poco más Para el título De parangón Y bueno Chavos Estamos muy cerca Muy pero muy cerca De poder conseguir El título de parangón Podrá verse Que nos falta Poco aquí Pero Terminando El Los desafíos De Perdón Lo de La eternidad de dolor Ya vamos a estar Más cerca Completo unos cuantos Desafíos de Karina Y listo Y de hecho Tengo 17 mil runas Estoy Prácticamente preparado Para el 4 de julio Ahí es más que seguro Que ya nos vamos a volver Parangones Aunque las ofertas Que nos vayan a dar Sean de Rompetronos Lo vamos a Lo vamos a conseguir Estoy más que seguro Así que Pues bueno Vamos a Abrir Ese cristal Nexo De 6 estrellas A ver Que nos toca Por favor Algo bueno Aunque esta cuenta Igual tiene muy buenos Luchadores Uuuu Definitivamente Chavos Discordia Ya lo tenemos En rango 3 Ok Pero Pues sigue siendo Muy bueno Me habría encantado Haber hecho La La pasada Del abismo De leyendas Con Discordia Duplicado Y va a ser Un poco más De daño Pero Pues no pasa nada O sea Entre Electra Y Discordia Pues obviamente Discordia Que buena Que buena Que buen luchador Duplicamos De hecho Vean nada más Esos son los luchadores Que tenemos Posiblemente Vaya yo A rankear Un poco más Me habría encantado Poder despertar A Warlock Ya lo tengo En rango 3 Creo No recuerdo Muy bien Vamos a ver 6 estrellas Rangos 3 Si Hasta la Clairvoyant Ya tenemos Rango 3 Tenemos unos Cuantos 23 Rango 3 De hecho Los rango 3 Que tenemos Aquí en esa cuenta Algunos son Muy diferentes Por ejemplo En la cuenta principal No tengo A Nebula Rankeada No tengo A Ebonimau No tengo A Hechicera Suprema No tengo A Kimping No tengo A Claire Boyant No tengo A Discordia No tengo A Origen Letal Ni a Bishop Ni Mujer Invisible Y ni a Vispa Imagínense Cool Ragnarok Tampoco lo tengo Emma menos Nova tampoco Medusa tampoco O sea La variedad Que he estado Escogiendo en esta cuenta Si se Hay diferencia En la cuenta principal Con esta Y bueno Chavos Les aviso Que bueno Voy a salirme De MIBR Cuando termine Gesta En este ciclo O cuando consigan Un reemplazo Para mi Porque Tenemos planeado Irnos a Con esta cuenta Vamos a liderar Lo que es La alianza pequeña De Gidai Assassins Es una cuenta Relativamente grande Vamos a tener Casi 15k de prestigio Cuando nos Cuando nos Vayamos a unir A esa Alianza Porque vamos a intentar Conseguir lo que es Platino 1 Como mínimo Y posiblemente Consigamos Masters Dependiendo de que Tanta gente Habil Podamos conseguir Para conseguirlo Vamos a ver Si se puede Yo creo que si Ya tenemos Más o menos Como 20 personas Apalabradas Que ya se van a venir Y sabemos de antemano Que van a ser buenos Vamos a estar reclutando Obviamente Pero pues vamos a tener Ciertos requisitos Chavos Así que Pues no duden En contactarme O contactar Al Gap Ya varios de ustedes Lo conocen Ahí de todas maneras Le voy a decir a Gap Que deje su comentario Para que Lo contacten también a él O también Al Eric Que pues muchos de ustedes Lo conocen Y pues ya saben Quien es Así que A cualquiera de nosotros Tres nos van a poder contactar Recuerden Siempre y cuando Tengan una cuenta Pues muy parecida A la mía O un poquito menos No hay problema Pero Si vamos a A tratar de estar Buscando bastante gente Así que pues bueno chavos Esto ha sido todo Por el video De la apertura Abrimos al final Unos cuantos cristalitos No nos fue tan mal La verdad Comparado a otras aperturas Que hemos llegado a hacer Una disculpa Por no abrir Todos los cristales chavos Pero pues estamos Guardando Esquirlas Para mejorar la cuenta Ya que pues ustedes saben Que no le estamos metiendo Pues prácticamente Nada de dinero Al juego Entonces Una buena manera De progresar Y conseguir luchadores nuevos Es Esperando Ser paciente Guardando esquirlas Y abrir En un momento oportuno Cuando realmente Se necesite Y bueno chavos Con esto me despido Ahora si Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye